¡Está todo listo! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Año nuevo? ¿Y siguen con esa? ¿Rejila antigua? ¿Rejila vieja? No, esa creatividad escasa. No sé. Voy a hablar en casa. Yo tengo una más chica que tiene 12 años. La voy a llamar. Hoy le voy a pedir que me haga una rejila. Mañana se la traigo. ¿Compromiso? Pero compromiso. ¿12 años tiene? Usted sabe que los muchachos... En el celu nada más. Claro, ahora todo hacen en el celu. En el celu editas, haces postproducción. Todo, todo, todo. Es realmente fantástico. Me alegra verlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal ha pasado su año nuevo? Y como siempre. ¿Sí? ¿Tranquilo? ¿Cómo está Santa Cruz? Yo no tengo dificultades. O sea, creo que los focos de tensión están en el Cristo y los alrededores. Y bueno, la gente que quiere salir de la ciudad por vía terrestre y tiene dificultades. Pero después está todo normal, tranquilo. ¿Qué ha visto usted allá? ¿Cómo ha visto esto? Tanto problema, tanta quema que ha habido. No quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar, viste. Yo vivo allá. ¿Tú sabes? Ah, verdad. Sí. Y los muñecos antes. No vale la pena. Ahí está pero la situación. Hablemos de deporte. Por supuesto. ¿Cómo arranca este 2023? Vamos al rally. Tenemos solamente un motociclista boliviano que está participando en esta prueba internacional. Y vamos a revisar en qué ubicación quedó tras cumplidas las etapas del rally. Ahí está. Pinchalo. No es lo mismo pinche director que pinche el señor director. Claro. Ahí está. Ya llegó en el puesto 27 en Ociglia, Jägger de Bolivia, en el puesto número 27. ¿Qué tal? Nosotros siempre pensamos... El anterior rally lo terminó entre los 10 primeros, ¿no? Sí, 12 creo que yo. 11, 12, ¿no? Lo que pasa es que este rally no se le ha dado mucha... O sea, no le damos mucha cobertura. Cuando el rally se corría aquí en el país, y bueno, estábamos todos allí, hacíamos la cobertura, teníamos una gran cantidad de pilotos bolivianos que participaban, pero lamentablemente hoy en día, imagínese el costo que significa para los deportistas bolivianos participar allí. Está entre los 30 primeros de Dakar. Tenemos algunas fotografías del momento o de los momentos en que estaba compitiendo. Ojalá que le vaya bien. Es un muy buen corredor. Esperemos que en la moto le responda, porque quienes saben de esto... ¿Usted qué moto quiero? Pues yo... Sí. ¿Cómo es esto? Una maravilla. Aparte que hay que... Tenés que tener buena moto. Tenés que tener buena conducción. Y aparte ser, por el tema donde te van colocando los pit, por dónde pasar, tener un sentido de ubicación que sea bueno, ¿no? Sí, definitivamente. El sueño de cualquier amante del motociclismo, de las motos, de las dos ruedas, hacer uno de estos trayectos, el rutear, como se llama, imagínese, a este nivel, hacerlo con ese tipo de navegadores. Esos son los navegadores y los points que se van marcando. Sí, que se van marcando. Y en base a eso es que se va logrando el puntaje necesario. Ya conoce, Nocilia, de este tema. Ya son varias las competencias que ha recorrido. Su papá Walter lo está acompañando, ¿no? Está haciendo de asistencia. Yo creo que sí. Sí. Tenía, había otro hermano, ¿no? Sí, tenían, eran dos los que corrían, se quedó solamente él, y ahora está entre los 30 primeros. 27, puesto 27, vamos a ver cómo le va hoy. 27. Ojalá que le vaya bastante mejor de lo que le fue. Nosotros, fíjese usted, nos conformamos que entre entre los primeros 10. Sí. Hay otros que van para ganar. Claro. Y la moto creo que es una muy buena moto también. Pero, en fin, mañana yo le voy a ir comentando más detalles de lo que pasa con el señor Nocilia. Lo que ha llamado la atención... Imagínese esto, ¿nunca ha manejado motos? Yo no, no, ¿cómo no? Yo soy motoqueiro. Ah, está bien. Pero yo soy de la otra moto, pues... De las Harley, de las shoperas. Subí alguien atrás y vamos a dar una vuelta, ¿viste? O sea, ir a competir ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Está bien. Pero bueno, mira, ahí está el navegante. Sí, sí. ¿No? Cómo lo van haciendo, cómo se van ubicando. Claro, y es todo un trabajo en equipo porque en la noche, después de que terminan el trayecto, estudian el recorrido que van a realizar y usted ha visto que van marcando... Pero lo que no saben, sí, dónde van a estar los pits. Ellos sí desconocen. Claro. Eso sí, porque aquí nos lo explicaron muy bien. Claro, en los puntos, los points les dan horas antes de que vayan a salir. Entonces eso no lo conocen, pero pueden ir estudiando porque ya tienen... Un tramo más o menos, imaginárselo por dónde van, ¿no? Exacto. Pero bueno, el que está ganando mucho dinero y los pasó por encima a todos es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha firmado un contrato multimillonario para jugar al fútbol. Es eso, algunos dicen que es la vejez soñada. Ahora, el futbolista que se retiró del fútbol de competición, por decirlo de alguna manera, se ha ido a jugar allí y ha cobrado una friolera de 200 millones de euros por año. Se ha ido al Nasa. Hay que jugar Valdivieso también en este equipo. ¿Qué liga es esta? ¿Ah? ¿Qué liga es esta? Allá, los que tienen plata. Los árabes. Pero 200, ¿por qué? Porque esta nación quiere ser Arabia, quiere ser la candidata para el mundial. Entonces una forma de llamar la atención de todos los medios es contratar esta figura. Fijate que el club más o menos tenía 80.000 seguidores. Llegó Cristiano y ya tienen cerca de un millón. Imagínense, o sea, el tema de Cristiano es realmente fantástico. Claro, mientras otros estaban ganando una Copa del Mundo, le estaban negociando un contrato de 200 millones de euros. 200 millones. Los otros muertos quedaron atrás. Claro. Ese Messi, ¿qué era Messi? 40 millones. Gana el año. Este gana 200. El otro gana 50. Sí, tantas la diferencia. 200 millones. ¿Y Messi 40? Sí. O sea, ¿viene a ser el jugador mejor pagado? Del mundo. Imagínese para que vaya teniendo usted una idea de lo que significa Cristiano Ronaldo. Pasar de las ligas más importantes del mundo entero a Arabia, ¿un paso en falso? ¿Cómo lo ve usted? Más allá del dinero. Algunas personas creen que la gente va a descansar allí. No hay la competitividad que tiene que tener. Ahora, no se olvide que este equipo también puede ir a la Copa de Campeones. Donde va el Barça, o puede ir el Madrid. Va el mejor de cada confederación. De la confederación africana, que donde participan ellos, puede ir el equipo de Cristiano. Tienen un muy buen equipo. El técnico salió campeón con un equipo francés, el Lille, el año 2011. Después dirigió un equipo en Inglaterra. Y ahora está allí. Imagínese él lo que gana. Pero él pidió el número 7. Y había un futbolista que tenía el número 7. Por supuesto que lo sacaron tostando al futbolista. El 7 es de Cristiano Ronaldo. El 7 es de Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Y cómo fue la negociación? ¿Tuvo que quitarse el 7 el otro jugador? Y no quiso quitárselo y le dijeron que se fuera. Ah, el otro. 200 millones. Ah, es que jugó Valdivieso, te aviso. ¿Qué año? Uf. Los tiempos, María Castaña. Pero para que tengas una idea, Valdivieso jugó en este equipo. Y anduvo... Hizo una muy buena campaña, ¿no? 200 millones de dólares anuales. ¿Cuánto ganaba Valdivieso? Eso sí que no. No tengo idea. Es más, en ese tiempo no se conocían muchas cosas. Hoy en día se sabe todo. Bueno, dejemos a Cristiano Ronaldo. Hablemos de lo nuestro. Este es el jugador de Diestrongues que así lo presentaba Diestrongues en sus redes sociales. Se trata de Junior Arias, jugador uruguayo. Así lo presentaba Diestrongues. Y ya llegó, ya está en el país. Y esta es la nota. Estaba muy entusiasmado con esta llegada. Y creo que el vínculo va a ser por un año. Así que, bueno. Estaremos ligados acá a todo este 2023. Un club muy importante, como te decía anterior. Un club muy grande aquí, que siempre juega como internacionales, que compite acá en Bolivia. Y siempre es competitivo. Y bueno, con muchísima gente. Entonces, hay que estar a la altura. Y el entrenador, más o menos conozco un poco la idea de juego. Porque lo veía mucho en MLEC también. Y nada, trataremos de sumarnos ahora rápido. Y agarrar toda la idea que tenga. Yo soy un jugador que, como todo uruguayo, siempre da el máximo dentro de la cancha. Me gusta hacer movidizos dentro del área. Bueno, si se puede ayudar con un buen mejor. Tiene 29 años. Junior Aries. Junior Aries. ¿Se lo conoce? ¿Lo conocía usted? ¿Tenía algunas referencias de su trayectoria? Hay algunas referencias de él, pero hay que verlo en el campo de juego. A ver cómo va a reaccionar. ¿Cómo es? Si le sirve o no le sirve a Diestron. ¿Qué ha puesto acá? Centro delantero. Centro amache. Pero vamos a ver. También llegó un jugador español el 31 de diciembre. Escúchenlo. Este es el que le sacamos nosotros la cantidad de lesiones el otro día. Aquí el año pasado, en este mismo programa, en esta misma hora. Este es selección hasta porque lo miran. Pero fíjese usted. Llegaba para Bolívar. Bueno, yo vengo de haber estado cinco años en Valladolid, ¿no? En primera, el año pasado en segunda que ascendimos, y este medio año estaba en Malaga. Y nada, cuando me llamó Beñat y me explicó un poco el proyecto, pues quise cambiar de aires, ¿no? A la aventura. ¿Qué seduce de jugar en Sudamérica y en Bolivia particularmente? Bueno, cuando, sobre todo que Beñat me explicó el proyecto un poco, también jugar la Copa Libertadores, ¿no? Que es bastante atractivo. Y luego también ver el fútbol sudamericano, ¿no? Que al final, yo ahora soy nuevo, estoy bastante, bueno, no perdido, pero sí que tengo ganas de ver cómo es el tema. Y nada, pues mis características, bueno, extremo o lateral, uno contra uno, centros, tiro. ¿Cuánto van a servir estos partidos amistosos? Bueno, a mí desde luego mucho. A mí desde luego mucho para aclimatarme a todo, con los compañeros, para ver cómo es el fútbol sudamericano. Imagino que para el equipo, lógicamente, también, ¿no? Para coger ritmo de competición. ¿Has visto a Bolívar, hecho el seguimiento, a donde has llegado en ese momento? No, porque llevo prácticamente los dos días que he estado en el hotel un poco aclimatándome. Entonces no conozco ni a compañeros todavía, ni entrenamientos, no sé nada. Ahora en la concentración. ¿Que el míster sea español, ¿le dice algo también? Hombre, claro, lógicamente, es una de las cosas por las que he venido, ¿no? Porque además lo conozco de hace muchos años. Es un equipo bastante exigente con los jugadores, con el platelo, de hecho, ¿eh? Bueno, he estado en muchos equipos en España que eran así, así que tampoco es nuevo para mí. Ahí está Pablo, uno lo escucha y por el antecedente parece un jugador así. Este parece gaucho, ¿viste? Hay que verlo, pero en el último tiempo más pasó en la enfermería, más pasó en el hospital, más pasó en casa, que estaba recuperando de lesiones. Él tenía un vínculo con el Málaga y el Málaga estaba dispuesto a dejarlo a ir por 50 mil dólares, 50 mil euros. Y resulta que después Bolívar aparece comprándolo, su ficha, en 150. Hay un negocio que yo no entiendo. Es un jugador, yo a este jugador lo traería tres meses a prueba. Porque a ver cómo responde, ¿no? Yo no sé si le hicieron todos los exámenes correspondientes o no se los hicieron, porque llegó muy rápido y luego salió para Buenos Aires, ¿no? Sí, definitivamente. Llegó y creo que a los dos días. Claro, las dos rodillas las tenía hechas pomadas. En el Málaga. Espero que se las hayan arreglado bien. No, ha tenido un... Fue en primera en España. Segunda división en Málaga. Pero en primera antes del Málaga. Sí, en primera A. Allá todos son. Es como los argentinos. Ustedes saben que los argentinos y yo se han jugado a primera. Pero es primera A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, N, E, T, T. Pero de primera. Pero son todos de primera. O sea, no hay la segunda división allí. Es la primera, primera provincial, primera federal, primera... Todos son de primera. Entonces, hay que verlo al español, a ver cómo es que reacciona, ¿no? Siempre el Bolívar tiene que tener un paquetito de español. Sí. ¿Quiénes saben si los otros? No, no. El año pasado estuvo Granel. Acuérdese que poco o nada rindió. Hay mucha gente que estaba emocionada con él. Si un tipo recibe la pelota y juega para el costado, ¿eso les fascina? Pues siéntanse fascinados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Dice que venía a colocarle el fútbol. A ver. Los equipos españoles buscan la jerarquía en Sudamérica. Messi, ¿de dónde? No creo que sea de Catanga, ¿no? Es argentino. Correa, que está en el Atlético. Todos los mejores jugadores que juegan en la posición de armadores y generalmente volantes mixtos son todos sudamericanos. Entonces, ¿tú podrías traer un crudo de España que venga a jugar a nuestro fútbol? ¿Qué nos va a enseñar? Pregunto. Hay que trabajar en eso, ¿no? O sea, bajo ese concepto, ¿no? Ramiro Vaca, a golpe a Bolívar. Ese es un muy buen jugador. Esperemos que tenga la continuidad que no tuvo allí, que terminó en un equipo de segunda división en Bélgica. Ojalá que pueda andar bien. Bolívar se está acomodando. Hay que verlo jugar un partido aún. Otro equipo que se está acomodando con varios paraguayos y otros jugadores nacionales es Palmaflor. Sí. ¿Cuándo juegan Libertadores Palmaflor? No, juega Copa Sudamericana. Sudamericana. La primera semana de febrero. Pero usted lo va a poder ver por esta señal en directo. Yo creo que va a ser el 21, el domingo 21. Nosotros vamos a transmitir Palmaflor con Cerro Porteño. Incluido Marcelo Moreno Martín. Se lo estoy confirmando. Tengo que subir arriba. Ya está. A avisar que ya lo conversamos. Ya está. Ya está listo. Arrancamos este año con ese tema. Arrancamos con ese partido. ¿Por qué? Porque Palmaflor va a jugar en Paraguay. Tiene confirmado dos partidos. Del 12 al 16. Va a jugar con Olimpia y va a jugar con Cerro. Entonces esto es recíproco. No es que lo estén contratando a Cerro con 200 millones que venga a jugar con Marcelo. No, no. Nosotros vamos y luego tú vienes. Claro. Entonces Olimpia no sé cuándo vendrá. Pero eso está. Y la otra posibilidad es que se juegue con Libertad. Libertad, el dueño del equipo y el presidente es Carter. Lo ubica, ¿no? Sí. El presidente de Paraguay. Claro. Usted sabe, son amigos del cuate. Entonces, yo creo que se va a jugar con ellos también. Esos son los tres partidos que se van a jugar allí en Paraguay. Bolívar va a jugar dos partidos en Argentina. ¿Mañana creo que es uno o hoy día? No sé si hoy día. Ni siquiera chupé pañuelo, pero vengo desconectado. Bueno, después Oriente va a jugar en Chile también dos partidos. Esos son los equipos bolivianos que van a tener un poco de fogueo internacional previo a la realización del torneo, que dicho de paso no se conoce absolutamente nada de cómo es que se va a jugar. Es decir, una rueda, al término de la primera rueda, un octogonal, no se sabe absolutamente nada. Lo otro que no tengo idea también, quise preguntar hace un rato, nadie me supo dar la explicación, es que si es que la compañía detentora de los derechos habría pagado la platita que tenía que pagar, 1.700.000 dólares. Porque le dijeron, el primer día hábil del próximo año te vamos a pagar. Cuando era un compromiso pagar los primeros días del mes pasado y lamentablemente con el costo que significa para los equipos bolivianos que vivían al 3 y al 4, que no alcanzan a llegar al 3 y medio, no tenían dinero para poder pagarles a sus futbolistas y los mismos que se fueran de vacaciones. Yo creo que hasta el mediodía ya voy a poder contarles qué pasa. Racing y Lanús van a ser los partidos preparatorios del Bolívar. Sí señor, pero no se van a jugar en la cancha de Racing en el cilindro, desconozco por qué. Se van a jugar en otro escenario deportivo. Pero está buena antesala para ir preparando al equipo. Racing es un muy buen equipo. Definitivamente, y hay que ver, porque hay varias nuevas contrataciones, hay que engranar ese equipo, que sea reestructurado. Lo que pasa es que antes en la Argentina se jugaba la Copa Mar del Plata, se debe acordar usted. Sí, sí. Que era como la antesala del campeonato oficial. Sí, ahí jugaba Rive, jugaba Boca, jugaban los grandes del fútbol argentino. ¿Qué es lo que quisieron los argentinos? Los argentinos hicieron un estadio en Mar del Plata para la Copa del Mundo. Y nunca pudieron, qué sé yo, hacer una plaza, es Aldo Sibi, el equipo que juega en Mar del Plata. Pero nunca pudo Aldo Sibi, qué sé yo, engranar con... Nunca el sentido de pertenencia de Mar del Plata se hizo cargo de Aldo Sibi. Y por eso nunca lo pudieron llenar en ese escenario deportivo. Ese escenario solo se llena para los partidos de la Copa de Verano. Hasta ahora no tengo idea si van a jugar o no Copa de Verano. Y una mega infraestructura. Una mega infraestructura, impresionante, ¿no? Sí. Es lo mismo, hay equipos, por ejemplo, como Real Party, que pueden tener un estadio, pero que no tienen hincha. Claro, ¿con qué llenas? Otro de los grandes problemas que tiene el fútbol boliviano, por ejemplo, Universitario de Vinto. También tiene equipo, tiene un estadio que es de la alcaldía, pero no tiene hinchada. Lo mismo pasaba con Palmaflor, pero ahora ya la situación es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Palmaflor ya tiene cerca de 7.000 socios. ¿Y dónde va a jugar Palmaflor? En el estadio, sí señor, en el Bicentenario va a jugar. Está aprobado por... Está aprobado. Lo que no está aprobado es que juegue su partido de la Copa Sudamericana. Por ahora. ¿Qué es lo que le falta al trópico? Es un hotel de cinco estrellas. Después tiene todo. Tiene una infraestructura bárbaro. Usted seguramente la tiene que haber conocido. No he logrado conocer al estadio. Es maravilloso. Lo he visto, obviamente, por las imágenes y las imágenes aéreas, que se ve una infraestructura realmente imponente. Pregúntale al chino, al chino nuestro ingeniero, la última vez que fue, y tomamos unas imágenes realmente fantásticas de lo que está allí. Es un complejo maravilloso. De este estadio que es municipal, el Bicentenario. Sí, y hay la Villa Olímpica, que es donde generalmente se alojan todos, pero se requiere un hotel. Hay un hotel para 400 personas. Es Villa Olímpica. O sea, ¿qué es un hotel que es una habitación para un deportista? Una habitación para un deportista son dos camas o tres. ¿Y eso en la Comebol también lo aprueba? No, no, no tiene nada que ver la Comebol aquí. Solo el estadio tiene que aprobar. Eso se aprobó bajo normas de Comité Olímpico. Entonces, todo eso está aprobado. No, pero para los partidos de Palma Flora. Ah, sí, sí, Comebol, por supuesto que aprueba. Ya le mandaron el cuadernillo para que lo revisen y lo único que falta es un hotel cinco estrellas. Así que ya mandé a preguntar cuánto vale un lote para hacerme un cinco estrellas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un cinco estrellas y un otro? Es la piscina. Sí. Y una que otra cosita. Detalles. Entonces, son pequeños detalles para permitir que el equipo de Palma Flora pueda jugar, si es que le gana Blooming, pueda jugar sus partidos de la Copa Sudamericana, que sería fantástico, ¿no? Ahora, estamos hablando mucho de Palma Flora, Stronger, Bolívar. Creo que los tres que están dando de qué hablar en los esfuerzos... No, 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 no. 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 Uno, uno. Pero por lo menos lo hemos mencionado. ¿Qué pasa con el resto de equipos? ¿Qué pasa con Blooming? ¿Qué pasa con Oriente? ¿Qué pasa con Universitario? Blooming... Aparecieron prestamistas VIP. Ya. O sea, dicen, son gente que viene a colaborar. Nadie presta gratis. Tu abuelita te puede dar unos mangos. Tu madre te puede dar unos mangos. Y si no, que le preguntan a Bilser. Claro. Entonces, aquí han ido, son prestamistas VIP, los que están allí, ya han puesto. ¿Se acuerda usted de González, el de... el del equipo paseño? No. Que terminaron vendiendo en el alto, que al final fue un descalabro. No, no, no. González. ¿Cómo se llamaba el equipo ese? A mí se me olvida, pues. Tampoco no causó absolutamente nada, ¿no? ¿Quién? La Pafudoclub. Ah, ya, la Pafudoclub. Usted no se acuerda. Imagínese cómo sería. Me acuerdo, ahora ya me acordé algo. Mira, entonces estaba la Pafudoclub, que no manejaba el señor Mauricio González, que había sido presidente también de Die Strong. Die Strong es un equipo interesante. Usted sabe que... Genera mucha dirigencia, creo, ¿no? Pero claro, sabe del avance, fue presidente de Orbe y presidente del Tigre. O sea, en el Strong vos puedes ser presidente aquí. ¿Cómo que ahora tienen un barra grado de presidente? O sea, para que usted tenga más o menos una idea. O sea, cualquiera es presidente. ¿Eh? Es cosa de animarse. Entonces, González manejó esta institución y desapareció. Y ahora dicen que él y un par de abogados paseños son los que están prestando la plata para que Bloomberg sobreviva un rato. No sé hasta cuándo. Ahora, esos son los negocios raros que uno nunca termina de verlos. La gente dice Mauricio González. No. Mauricio González fue a la práctica el 31 de diciembre. Estuvo en la práctica de Bloomberg. Nosotros tenemos una foto. Ya. Entonces, eso desvirtúa que yo no tengo absolutamente nada que ver. Tienen que ver. Ahora, ¿a cuenta de qué prestaron? Esa es la gran pregunta. Claro. No es gratis. Eso no es de buena gente. Un club que tiene 5 millones de dólares de deuda. O sea, yo voy a ir como capitalista a inyectar un capital si los tipos ya están debiendo 5. ¿Cómo? Entonces, ok, de esta temporada futbolística ellos han prestado, creo que 500 mil dólares. Pero eso va a cuenta de los 250 del primer partido de la Copa Sudamericana, que son 250, más la recaudación, que claro que le toca a Bloomberg. Ya. Y, además, hay 650 mil dólares que son los derechos de televisación. O sea, 650, 7, 8, 9. Tenés 900 mil dólares. Entonces, han prestado, pero ya han ignorado. Es decir, yo presto, pero ya cobro. O sea, cuando llega la plata, ellos van a ser los primeros que van a cobrar. Porque después no hay forma de cobrarle a un equipo. ¿Y no le van a cobrar lo mismo que le han prestado? Por supuesto. Yo creo que mínimo un 3%, ¿no? Hay algunos que cobran 5. Depende, o sea, del grado de la necesidad que pueda tener el cristiano cuando necesita el dinero. Pero así lo están manejando a Blumin. Yo no sé hasta cuándo. San José partió igual. Si le pregunto de refuerzos de Blumin, o sea, lo que menos están pensando en este momento. Están llevando jugadores. Nada más. Pero no son refuerzos. Por ejemplo, está. Lo mismo pasó con San José. Las deudas se lo agobiaron. Lo mismo está pasando con Wisterman, que la deuda es 9 millones. Vamos a ver qué va a pasar. Y, ojo, que después viene Blumin, que ya debe 5. Y si han prestado ese dinero para armar un equipo medianamente competitivo, ya la plata ha desaparecido. ¿De dónde es que van a generar más? Tienen que ganarle a Palma Flor para ganar un millón de dólares por tres partidos de la Sudamericana. Ese puede ser la salvación. Pero si no pasa. O sea, el fútbol es así, lleno de cosas, de suposiciones, ¿no? Tanta deuda en nuestro fútbol, ¿no? Nacional hizo contrataciones ya. Tiene que estar armando su equipo. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un problema. El estadio de Potosí no tiene luminaria. Esperemos que el gobernador... El fenómeno de la ambulancia, ¿te acordás? El gobernador. Esperemos que pongan las luminarias que hacen falta para que tengamos una mejor... No son LED, si no me equivoco, ¿no? No son LED las luminarias. Por eso es que ha sido rechazada. Sí, pero... Pero se pueden hacer de las dos. Fíjense que en Santa Cruz hicieron de las dos. Y aquí también en La Paz hicieron de las dos. O sea, colocaron... Mixto. Un mixto, ¿ya? O sea, habría que complementar. Esperemos que lo solucionen. Ahora, en Santa Cruz, al gobernador le habían dicho de todo. Porque el estadio de Montero tampoco tiene las luminarias que se hace, que requiere. Ahora han dicho que ya han solucionado el problema. Entonces, tienen 30 días para solucionar el problema. ¿Cuándo arranca la liga? La primera semana de febrero. Por la división profesional. Febrero. Entonces, tiene que estar en el estadio de Montero, apto. Porque allí, Guavirá va a jugar con Oriente. Un solo partido se juega ahora. Claro. Solamente uno, ¿no? Yo el problema pregunto, ¿dónde van a entrar los montereños? ¿Y cómo se define la sede? Si es la de un equipo o la de otro. No. ¿Sorteo? Ah, ya. Como hemos definido ya, que se juega en Santa Cruz, Blooming, en el Tahuichi con Palma Flor. Y que se juega en Montero, Guavirá con Oriente Petróleo. Guavirá sigue sumando, pero hasta ahora un jugador de cartel, de categoría, ¿no? No es mucho. Oriente, creo que varios aurinegros están ahora auriverdes. Este es lo que pasa, ese es el andar, el golondrineo, ¿no?, de nuestros futbolistas. Y no aparecen nuevos, por un problema es que no hay la posibilidad que estos debuten. Porque esta debe ser la liga más vieja del mundo. Bueno, hay viejas del mundo donde llevan futbolistas de 37. Bueno, Reinaldo, Ronaldo tiene 38 años, pero es un crack todavía. Luego lo vas a ver al estadio. Aquí contratamos futbolistas extranjeros que terminan naturalizándose de 38, 39 años que le van quitando los espacios a nuestros futbolistas. Entonces, ¿quién dice algo? Entonces, de repente juegan 4 extranjeros, más 3, 4 nacionalizados, 8. Y juegan 3 bolivianos por equipo. Así como viene la cosa, si vamos a ver un futbolista boliviano en un equipo, va a ser la gran cosa. Mirá lo que pasó en México. México no llega a donde llega. Y eso que México tiene una liga más poderosa que la nuestra. Pero allá hay 8 jugadores extranjeros. Permiten 7, 8 jugadores extranjeros. Entonces, eso va debilitando. ¿Por qué? Porque el 9 traen un 9 bueno. Entonces, el 9 boliviano no va a jugar nunca. Traen saqueros centrales de afuera. Entonces, los nuestros no van a jugar nunca en esas posiciones. Aquí sobran laterales y oscuros trotadores de medio campo. Pero delanteros no tenemos. ¿Por qué? Porque los clubes prefieren traer jugadores con un pequeño cartel. Con Martin se nos terminan los delanteros. No hay más. Yo creo que el chico tercero es la gran esperanza, ¿no? Pero que lo ponga costa de segundo delantero. Y no lo ponga de lateral por derecha. Porque ese día cometieron un error. Está bien. Es la primera vez que el tipo aparece. A propósito, no tengo idea de dónde está. Pero está cobrando. Cobró noviembre y diciembre. Estaba en la Argentina, si no me equivoco. Creo que tiene un nietito nuevo. Vi una foto por ahí en sus redes sociales. Imaginate. Está cobrando 70 mil dólares mensuales y visitando a los nietos. Pero, ojalá. Yo tengo mucha fe, pero yo creo que debemos de una vez por todas volver a siete jugadores nativos en cancha. Que son siete, más cuatro extranjeros o naturalizados. Ponga el que le dé la gana, hacemos once. Porque ahora, así como está la cosa, juegan dos o tres nativos. El resto son naturalizados. Usted dirá, los suizos también naturalizaron. Pero son chicos de 20 años que naturalizaron. Aquí se naturalizan cuando ya no tienen esperanzas de vida. Tienen 37, 38, 39, 40 años. Entonces, ¿para qué quieren ustedes? Piratas viejos. Y además que quedan recursos también. Porque esos naturalizados o extranjeros no cobran lo que cobra un boliviano. Entonces, si menos extranjeros tienes, ¿más recursos para jóvenes bolivianos o no? Sí, pero traigan seis. O sea, se prohíbe seis. A pesar que un parlamentario cruceño, Áñez, si usted se acuerda usted, de Áñez. Áñez hizo la ley en la cual prohíbe la inscripción de cuatro extranjeros en los equipos. Hay una ley en este país. Se la pasan, ¿sabes por dónde, no? Hay una ley. Hay una ley. Y siguen naturalizando. Se diría, no, se naturalizó el fulano. Pero no se dan cuenta que pirata que se naturaliza le quita un espacio a un jugador boliviano. ¿Y cómo es que queremos armar una selección boliviana? Sí. Hay puros piratelis. Es más, si los piratelis fueran buenos, los podríamos llevar a la selección. Pero no. Tienen 37, 38 años. Están para jugar la liga de los cracks, que se jugaba en Brasil. Me acuerdo que lo hacía un narrador eso hace 20 años atrás. Y jugaba en la Copa Pelé, que se llamaba. Y iban los equipos de todos los veteranos. Y de repente para eso te pueden servir, pero no tienen nivel. ¿Qué nacionalizados saber dónde está la selección? Escobar. Escobar ya dejó el fútbol. Pero en su tiempo, digamos. Igual en la última parte de su carrera llegó a la selección. Llegó a la selección. Llegó a la selección. Tuvo... Este que jugaba al central, que jugaba en Orwell, también lo llevaron a la selección por culpa de él. Perdimos tres puntos. ¿Se acuerdan ustedes con Chile? Sí. Y perdimos un punto con Chile y tres puntos con Perú, que al final le sirvieron a Gareca para ir a la Copa del Mundo. Lo que dije yo, si no fuera que nosotros le regalamos tres puntos a los peruanos, ¿cuándo iban a ir a la Copa del Mundo? Nunca. Me dieron con un fierro, ¿no? Pero es verdad. ¿Gareca qué le ganó? Si no le regalábamos nosotros los tres puntos, estos no iban a la Copa del Mundo. Los chilenos reclamaron y no hay inventor que no se, ¿no? Ah, sí me acuerdo. Ellos ganaron un punto y los peruanos tres y llegaron afuera. Ahora quisieron reclamar, pero la cosa no se dio. Bueno, ha sido un placer, me voy porque lo estoy aburriendo aquí. Sí, no, no, ya. Y mañana vamos a estar con más de deporte. Hay que ver qué temas más... Sí, no, no. Nuevos refuerzos. Una cosa es refuerzo y la otra son incorporaciones. Hay más incorporaciones. Yo creo que en nuestro fútbol estamos haciendo incorporaciones. Yo creo que Bolívar está armando la selección boliviana. Sí, lo han dicho públicamente. Vamos a tener la base de la selección boliviana. Cierto. ¿Engranará? Pero es bueno que estén. Yo lo veo por el lado positivo, al margen que sea Bolívar o el equipo que sea. Pero yo creo que la medida en que nuestros jugadores puedan estar aquí en La Paz jugando, va a ser positivo. Y que se porten bien, ¿no? Sí, hay que... Esas tentaciones de algunos... Sí, porque más pasan los boliches que jugando al fútbol. Entonces, yo creo que es positivo. Yo creo que Diestronque tiene que ayudar. Tiene que ayudar a Google Reddy también. Nacional, tendrían que haber buenos futbolistas bolivianos. ¿Para qué? Para que todos ellos que están acostumbrados a jugar aquí en esta parte, aquí arriba en la meseta un poco más alta, puedan estar preparados para enfrentar la Copa del Mundo. Este año jugamos 10 partidos. 5 de local y 5 de visitante. Tenemos que tener, a fin de año, 15 puntos. Si no, estamos eliminados. Difícil. ¿Por qué difícil? Por la situación del fútbol, la misma que usted ha manifestado. Pero eso es de local, es de local. De local tampoco hemos logrado muchas cosas con el vende humo. Cuando estuvo Faría, le regaló los partidos de Argentina. No llamó a los futbolistas que tenía que haber llamado. Le regalamos los partidos, le regalamos el partido de Ecuador. Por culpa, el tipo ese se creía el dueño de la selección. Está bien. Fe en Costas. ¿Tiene fe en Costas? No fe en él. Yo tengo fe en nuestros futbolistas. Ya, pero nuestros futbolistas, con un vende humo, terminamos en nada como el anterior. No, no, no. Es que no los llamó a los... ¿Se acuerda que se aprovechó de un tema de...? Imagínese que Costas no llamen a unos cuantos. Ah, no. Ya, de una vez. Vamos y los linchamos, viste. Cuando está de moda, vamos y los coheteamos en su calza, le quemamos la calza y se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Bueno, sí. Hay que ir pensando en alguna manera así. Pero claro. No queda de otra. Será hasta mañana. Hasta mañana. Lo que vieras, haz. Hasta mañana, un placer. Hasta mañana. Hasta mañana, un placer. Hacemos una pausa en esta primera edición de Noticias. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más información.